¿Se acuerdan que desde hace un par de semanas viene sonando un rumor de un interés del Barça por Luis Díaz? Bueno, pues hoy los medios ingleses publicaron una nota sobre el golazo que marcó ayer y la verdad es que cada vez parece más complicada que se dé su salida, al menos en el corto plazo. LASC no pudo con Luis Díaz. En este estado de ánimo, el colombiano transforma a Liverpool en un ataque imparable. Y bueno, la verdad no sé cuántos equipos estén dispuestos a dejar salir a uno de sus mejores jugadores, pero estoy seguro que Liverpool no va a dejar ir a Salah y a Luis Díaz en un mismo mercado. Así traigan a Mbappé, como dijeron ayer en Cracks Internacional. En cualquier caso, Luchito dijo que estaba muy contento y agradecido con todos en Anfield, pues puede estar con su familia y además habló sobre sus goles más recientes. Últimamente me está yendo muy bien de cabeza. Le he ido mejorando también. Ha sido una faceta que he ido mejorando con el tiempo durante mi carrera. El gol fue muy bonito porque creo que no llegaba y por eso me tiró de cabeza para colocarla donde la coloqué. Fue muy bonito tanto, me gustó bastante. Otro que estuvo hablando fue Jefferson Lerma, que no solo es titular con el Crystal Palace, sino que se siente muy bien en la liga inglesa, donde por cierto ya tiene 109 partidos. Y en conversación con Premier League Productions, dijo esto sobre las ofertas que recibió de otras ligas y por qué decidió quedarse. Disfruto del fútbol aquí y estoy contento de jugar en la Premier League. Creo que es la mejor liga del mundo. Lo hablé con mi familia, con mi esposa, con mi familia en Colombia. Les pregunté qué sería lo mejor para mí, para mi familia y para todos. ¿Dónde querían verme jugar? Por fin Gustavo Puerta está teniendo el reconocimiento que merece. Después de que Nuremberg de la segunda división alemana lo ninguneara y se lo llevara prestado por un semestre donde ni siquiera lo hizo debutar, Xavi Alonso lo cogió en pretemporada y lo afianzó con el primer equipo. Y ayer fue su primera titularidad con el Bayer Leverkusen. Así que teníamos que tomarlo con pinzas, porque además era en la Europa League. O sea, un reto nada fácil. Pero Gustavo ya nos tiene acostumbrados a que cuando hay un reto delante nunca se arruga y terminó jugando 88 minutos, haciendo 82 toques, completando 61 pases, haciendo un remate, ganando 3 vuelos, sacando 2 despejes y haciendo una entrada con la que sacó una calificación de 7.1 y estas palabras de su entrenadora en rueda de prensa. Gustavo Puerta hizo un muy buen partido, fue muy maduro y controlado. Tomó las decisiones correctas en los momentos correctos y estuvo muy tranquilo con el balón. También hizo dos tiros a portería. Ha entrenado bien en los últimos dos o tres meses y ahora ha jugado muy estable. Tiene un gran corazón y luchó en cada entrenamiento desde el primer día. Quería esta oportunidad y se la ganó totalmente. Es un buen jugador que tiene calidad con y contra el balón. Otro que vimos ayer de titular fue a Jerry Mina y a pesar de que tuvo un 100% de efectividad en sus barridas y duelos en el suelo, la prensa italiana esperaba un poco más. Pues aunque le valoraron el aporte ofensivo que provocó el gol del empate, la Gaceta de la Sport dijo que le ganan mucho a la espalda. A Jerry le quedan 7 partidos, 5 de Liga, 1 de Copa y 1 por Conference antes de que se acabe 2023. Y desde acá esperamos que logre retomar su gran nivel y las lesiones por fin lo dejen tranquilo. ¿James seguirá la próxima temporada en Sao Paulo? Pues parece que ni siquiera nuestro 10 lo sabe. Desde su llegada a Brasil, su nivel ha subido, sobre todo con Colombia, y por eso llamó la atención de tres equipos que lo buscan para la próxima temporada. Los Ángeles Galaxy de la MLS, Boca Juniors, que ya había sonado en su momento, y finalmente Monterrey en la Liga MX. Nuestro crack hace poco dio una entrevista a Globo Sportes sobre lo que le gustaría en 2024 y vean con lo que salió. En el futuro todo cambia muy rápidamente, nunca me gustó hablar del futuro, me gusta hablar del presente, no sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho, un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar, espero quedarme, eso sí, para ayudar al equipo, pero el futuro, como dije antes, el fútbol cambia mucho. Gané la Champions, sería bueno ganar la Libertadores. ¿Ustedes qué creen? ¿Les gustaría ver a James en otro equipo la próxima temporada? Para terminar el video en nuestra Liga, luego de que la América perdiera antenacional, Lucas González aprovechó para ser autocrítico en rueda de prensa. Ahora nos toca oír esto, me siento triste, personalmente es un fracaso no llegar a la final y no estar más arriba en la reclasificación, fracasamos en el objetivo, hay que seguir, nos quedan dos partidos importantes para la reclasificación y vamos a seguir con el máximo profesionalismo y entrega. Otro que sabe que vienen dos finales es Alberto Camero, que después de perder la punta del grupo contra el DIM, dijo, esto no iba a terminar aquí, nos quedan dos finales, si hubiéramos ganado tampoco iba a terminar, ganando nos acercábamos a la final, pero quedamos vivos. Yohar Durán podrá repetir titularidad con el Aston Villa este fin de semana por la lesión de Oli Watkins. La Conmebol confirmó que nuestra cele estará en el bombo 2 del sorteo de la Copa América para el próximo año. Santa Fe sería el nuevo equipo del rifle Andrade. Juan Camilo Portilla de América se fracturó dos costillas en el partido antenacional y se perderá el cierre de los cuadrangulares. Siempre he profesado el mayor de los respetos hacia las mujeres, no solo en el campo personal, sino también profesional y deportivo. Fue parte del comunicado de Teo Gutiérrez defendiéndose de la acusación de tocarle la nalga a una mujer. ¡Suscríbete al canal!